Paper Pop ¡Hola, hola! Bienvenidos a Paper Pop Hoy les traigo una idea súper bonita, bien original porque a mí me gustó muchísimo yo sé que a ustedes también les va a gustar mucho y es una idea que aparte de bonita está bien fácil de hacer, se los juro y hoy vamos a hacer una cajita en forma de frappe gigante no sé, a mí me encanta cómo se ve aparte la crema, o sea, lo de arriba se ve súper real así como con ganas de... y bueno, esta cajita precisamente se abre de aquí de la crema la levantas y ya está le puedes echar lo que tú quieras, puedes regalar lo que tú quieras de parte se me hace una caja súper, súper original como para regalar cosas o para que tú guardes algo pero antes de ver el tutorial los quiero invitar a la gente que todavía no va a descargar los fondos nuevos para su celular los invito a que pasen a la página de Paper Pop hace algunos días hice unos fonditos para celular que han tenido mucho éxito he recibido muchas fotos de ustedes, la verdad muchísimas, muchísimas gracias esta semana voy a estar haciendo más así que no se olviden de pasar por el sitio de Paper Pop todo lo que ven ahí para descargar, para imprimir, para ponerle a su celular todo, todo, todo lo hago con mucho cariño para ustedes y es totalmente gratis y pues bueno, ahora sí vamos a ver cómo hacer esta cajita par padre para hacer esta cajita padrísima necesitamos un pliego de polipropileno que es el material con el que nos hacen los engargolados en la escuela pero si no lo consigues puedes usar cartulina o algún cartón aguantador necesitamos también 3 pliegos de papel china en color blanco un papel cascarón, ilustración o algún cartón grueso que tengas por ahí pistola de silicón muy importante todas nuestras cositas para marcar y cortar pinturas acrílicas en colores cafés una esponjita para pintar y un godete y unas etiquetas para decorar nuestro vaso que te voy a dejar en paperpop.mx vamos a empezar dibujando el vasote de frappé para esto trazaremos un rectángulo de las siguientes medidas luego de aquí hacia abajo le damos 5.7 cm y trazamos una línea luego en la parte de abajo marcamos 30 cm y de ahí hacia arriba marcamos 4 cm y en las orillas marcamos 12 cm de cada lado nos debe quedar algo así puedes ponerle pausa al video mientras lo trazas bueno, ya que tiene estos marcas y todo vamos a dibujar la forma del vaso uniendo estos dos puntos y en la parte de abajo trazamos una curvita de lado a lado y que justo por en medio pase por la marquita de los 4 cm ni más arriba ni más abajo y lo mismo hacemos en la parte de arriba ya que tenemos esta figura la vamos a recortar con mucho cuidado pon alguna protección abajo para que no vayas a cortar la superficie donde estás trabajando y listo, así de fácil tenemos nuestro vasote solo no te olvides de borrarle cualquier raya de lápiz para que se vea más bonito y vamos a mezclar ahora los colores para que realmente parezca un frappé en un recipiente pon de 2 a 3 colores en cafés diferentes yo elegí estos 3 y bueno, esta mezcla yo la hago porque quiero que se vean esos colores semi mezclados que se ven en un frappé real y bueno, vamos a poner el vasote y con la esponjita lo vamos a ir pintando yo no voy a mezclar tan bien los colores porque como les digo, quiero que se vea ese efecto de frappé pero ustedes lo pueden pintar como gusten o si están usando cartulina de color café pues ahorran este paso ahora, en lo que seca el vaso vamos a hacer las tapas para esto vamos a hacer dos círculos en nuestro papel cascarón, ilustración o lo que estés usando para el primero tenemos que abrir nuestro compás a 5.7 centímetros y trazamos el círculo y para el otro abrimos el compás a 8.7 centímetros después los vamos a recortar con muchísimo cuidado y al final te deben quedar tus circulitos de estas medidas ahora, sobre nuestro vaso del lado que no pintamos vamos a marcar arriba 4.5 centímetros y abajo 1.4 centímetros estas marcas nos van a indicar donde se debe cerrar nuestro vaso solo junta las orillas del otro lado a esas marcas y ya está ahora es momento de pegar con tu pistola de silicón pega primero la parte de arriba y la de abajo y ya después le vas poniendo silicón en medio y para pegar tu vaso más fácilmente voltealo de esta manera mete tu brazo y presiona por toda la orilla te debe quedar algo así después vamos a meter el círculo más pequeño a nuestro vaso este va a ser su piso así que asegúrate de que atora muy bien y ponle silicón por toda la orilla para que aguante súper bien todo lo que le metemos a la caja si gustas puedes pintar ese círculo ya sea por dentro y por fuera para darle un mejor acabado a tu cajita yo lo pinté de café y solamente de la parte de afuera y ahora vamos a hacer nuestra crema batida vamos a tomar nuestro papel china y lo doblamos por la orilla más o menos a 5 centímetros de esta manera después lo volteamos y sobre esa orilla hacemos otro doblez pero hacia el otro lado prácticamente es como hacer un acordeón un abanico o como tú le llames de esta forma y así le hacemos con todos los pliegos hasta tener algo así luego vamos a pegar ese papel sobre el círculo más grande lo primero será arrugar un poco el papel como para que se esponje luego le vamos a dar vueltas de esta manera para que se haga como un tubito esas rayitas del acordeón se verán como las rayitas que deja la manga de donde sale la crema batida en un frappe real súper padre y ya que tienes tu tubito de papel lo vas a ir acomodando sobre la tapa para que vaya agarrando forma sobre eso velo acomodando hasta que te guste el resultado tratando de pegar el papel lo más que se pueda a la orilla sin pasarte obviamente después vas a ir poniendo silicón y le vas a ir pegando todo tu papel china ve haciéndolo por partes y con mucho cuidado para no romper el papel y bueno prácticamente vas haciendo esto con los demás pliegos de papel china hasta llegar al centro y cuando llegues ahí cúbrelo súper bien y listo tendrás una crema batida de papel china ya solo pruébala en tu vaso para ver si cierra bien si no y en general para que vayas viendo cómo va quedando además es importante que pegues bien el papel porque recuerda que de ahí se abrirá tu cajita así que también checa que esté aguantado ahora si le quieres dar más realismo a tu frappe usa un poco de pintura tridimensional de la que se queda como infladita córtale la punta para que la línea te salga más gruesa y échalo sobre tu crema batida puedes usar el color que gustes y recuerda dejarlo secar súper bien ahora para el popote simplemente recortamos un rectángulo de estas medidas de alguna cartulina que tengas por ahí lo vamos doblando para hacer el tubito ponemos un poco de pegamento yo estoy usando uno en spray y ya está tenemos un popote lo puedes pintar del color que gustes o usar cartulina de color y ahorrarte este paso y no te olvides pintarlo también un poco por adentro para un mejor terminado y para pegarlo a tu frappe simplemente haces un hoyito en la crema batida con unas tijeras siempre y cuando tu pintura tridimensional haya secado súper bien echamos un poquito de silicón en ese hoyito metemos el popote y ya está ahora como toque final puedes imprimir las etiquetas que te dejé en paperpop.mx y recortar la que más te guste dibujar la tuya porque no o imprimir alguna de una cafetería que sí exista y pegamos la etiqueta a nuestro vasote justo en medio y ya está todo listo tienes una cajita súper original bien fácil de hacer y de buen tamaño para meter lo que quieras no sé a mí si me llegan con un regalo en esa caja uy me emocionaría demasiado así que si quieres sorprender a alguien esta es una súper buena opción ¿a poco no se te anotó con la crema batida que va hasta arriba no la verdad se ve bien rica y se ve súper real bueno si te gustó esta idea regálale un like a este video porque si yo me voy dando cuenta qué tipos de ideas les gustan más para yo moverle por ahí y poder experimentar cosas para ustedes y si haces esta idea tan podrísima por favor por favor mándame tu fotito a cualquiera de mis redes sociales facebook twitter instagram todos los links están en la descripción del video para que ya no lo tengas que buscar por las redes sociales solamente le das click en los links aquí abajito y te lleva directamente a mi perfil y pues por ahí me encanta me encanta estar viendo sus fotos así que por favor por favor si te sale súper chula la manualidad que yo sé que sí porque está muy fácil tómale un poquito y mándamela a cualquiera de mis redes sociales y pues eso es todo por este video espero que la idea te haya gustado mucho 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 yo la verdad es como de mis ideas favoritas entonces pues ojalá les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo tutorial yo les dejo un beso atrapenlos bye y y Gracias por ver el video.